Deysi Balmajo nos ha traído en estos últimos días una serie de videoclips musicales bastante controversiales. Y el día de hoy no podía faltar, así que nos tiene otro más cuenta. No sé qué se trata, Deysi. Bueno, mira, esto es un grupo cubano de reggaetón. Ellos hacen una fusión también con la cumbia, o sea que son muy interesantes a nivel musical. Ellos se llaman Cola Loca y han hecho un interesante video que está circulando por la red que se llama Cuba se extraña. Yo creo que primero vamos a verlo y después comentamos acerca de la letra de esta canción. Cuba se extraña, aunque tú vives en Miami, aunque tú vives en Italia. Se extraña, Cuba se extraña, aunque tú vives en Nueva York, aunque tú vives en España. No lo dejas después para la yuma luchar en su yuca. Oye, bueno, la verdad la música es muy buena. ¡Qué rica la música! ¡Contagiosa! Aquí todos estábamos bailando en el programa. Pero también se pudiera analizar un poquito la letra que ha traído y ha generado un poco de polémica. Porque hay quienes dicen, bueno, yo creo que con esta canción Cola Loca está criticando un poco a todos los cubanos que se han ido de la isla. Particularmente pienso que no es que esté criticando. Está diciendo que cualquier persona que se vaya de un país determinado, por cualquier razón que se vaya, va a seguir extrañando a su país. Sí, sobre todo... Perdón, te iba a preguntar, que tú no crees que es como nostálgico, es un poco de nostalgia. Cualquiera que tiene que salir de su país extraña, ¿no? Sí, yo creo que sí, no importa, como dijo Teise, de dónde tú vengas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ellos señalan ahí es de la forma que algunos de los cubanos tuvieron que ir. Vendiendo su dignidad, quizás, porque dice, aunque dejó la billetera, dejaste la billetera, lo hiciste, dejaste la billetera en Francia. O sea, que tuvo que casarse por compromiso, bien sea sacrificando, viniendo aquí a los Estados Unidos y sacrificando cosas, dejando a tu familia y forma de vivir. Yo siento que el ritmo es sumamente contagioso y presumo que se puede pegar aquí en esta orilla de acá, de nosotros, donde estamos en la Florida, porque realmente el cubano le gusta este tipo de canción. Y tiene algo de la cumbia, que si podemos hablar de la cumbia, que está muy, muy, muy de moda. Y a veces los caribeños no bailamos la cumbia. Pero hay una frase en particular que dice, Dorotea se fue para la yuma, la yuma en los Estados Unidos, a luchar la yuca, o sea, el pan nuestro de cada día. Y ahora llama desesperada porque no le gusta. Yo creo que hay que analizar esta frase, ¿por qué? Porque fuera de los Estados Unidos, se piensa particularmente en Cuba, porque soy cubana, se piensa que los dólares aquí caen del cielo. Claro, porque se trabajan. Exacto. Y este es un país, señores, donde se trabaja, donde hay un culto verdaderamente al trabajo. Así es. Y es, creo yo, que un país más equitativo socialmente, ¿verdad? ¿Crees entonces que es una crítica quizá a esos cubanos que salen y piensan que la vida va a ser más fácil fuera de la isla que dentro? Yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? La culpa la tenemos los que vivimos aquí, hemos vivido por tantos años en este país, y vamos a Cuba a ver nuestros familiares, y siempre enseñamos las fotos de las casas, de los autos, y cuando tú llegues tú vas a tener esto, y sí, ganas dinero. Lo que no mencionamos es, fíjate, el costo de llevar este nivel de vida que nosotros alcanzamos. Los años que nos costó este nivel de vida, ¡wops! Pero me parece un sistema muy justo, ¿eh? No sería algo... Porque en Cuba se critica mucho que si el capitalismo, que si el imperialismo. No, señores. Aquí en este país se trabaja, y tú puedes tener opciones, pero sobre la base de tu sacrificio personal. Bueno, hablando de sacrificio, sabemos que...